Cuando miro las estrellas, me siento a tu lado Porque eres la princesa que el tiempo a mi me ha dado Cada uno de mis sueños, todos mis anhelos Se han formado parte de cada uno de ellos Gracias baby por estar en mi vida Gracias por ser más de lo que yo pedía Gracias por haber aparecido ese 4 de diciembre Gracias por haber aceptado, te amo mi amor Oye baby quiero decirte que te amo Le doy gracias a mi Dios por haberte puesto a mi lado Quiero llevarte por siempre de la mano Gracias por a mi vida tu haber entrado Nuestro amor no ha caducado Más bien ha aumentado y se ha fortalecido Gracias a mi Dios que el es nuestro amigo Y que por siempre el nos ha querido Con nuestro amor el nos ha bendecido Gracias mi Dios por ponerla a mi lado Gracias por permitir que de ella yo me haya enamorado Quiero que sepas simplemente que te amo Por ti yo he orado muchas veces Para que de mi no te alejes Y para que la relación nuestra La voluntad de Dios se establezca Cuando miro las estrellas Me siento a tu lado Porque eres la princesa Que Dios a mi me ha dado Cada uno de mis sueños Todos mis anhelos Ya han formado parte de cada uno de yo No calcule la hora, no calcule el lugar No sabía con lo que me iba a encontrar Pero ya tú sabías lo que iba a pasar Y Dios todo lo había planeado Para que de ti estuviera enamorado Aún recuerdo ese día Como si hubiese sido ayer Jamás me imaginé Que a ti yo te iba a querer Jamás me imaginé Que fuera a mi lado tan hermoso ser Tú eres tan especial Eres tan espiritual Eres mi ángel celestial Eres todo lo que había pedido Gracias mi gracias Dios Por haberme lo concedido contigo Eso es prácticamente de fin Ni tipo no hice nada para merecerte Pero mi Dios me ha puesto tu camino Para cuidarte, para quererte Y sobre todo para amarte Cuando miro las estrellas Me siento a tu lado Porque eres la princesa Porque eres la princesa Que Dios a mí me ha dado Cada uno de mis sueños Todos mis anhelos Tú has formado parte de Cada uno de yo Cuando miro las estrellas Me siento a tu lado Porque eres la princesa Que Dios a mí me ha dado Escúchame Ponme mucha atención Esto no es una canción Es lo que te dice Mi corazón Es mi forma de expresión Es una nueva ocasión Para demostrar lo mucho que te quiero Por ti yo Me esfuerzo y me esmero De nuestra relación Yo mucho espero Que nuestro amor Ante los ojos de Dios Sea bien el ser Pero lo que más anhelo Lo que más yo quiero Solo a mi Dios Le pido una cosa Que tú y yo Nunca nos separemos De que hermano Nunca nos dejemos De que a Dios Nunca le fallemos Cuando miro las estrellas Me siento a tu lado Porque eres la princesa Que Dios a mí me ha dado Cada uno de mis sueños Todos mis anhelos Todos mis anhelos Han formado parte de Cada uno de ellos Un día Lista A&B Y el record representa Se ama mi amor Román G en los controles Dios Use Gabe Que Dios Salve Que Dios Si 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 Gracias.